Gérete. La estructura de mi manifiesto ético y estético del libro Mi Primavera Bella o de la Filocalía es la siguiente. El libro consta de tres partes fundamentales. Un prólogo, un texto isagógico y el corpus propiamente dicho o manifiesto ético y estético propiamente dicho intitulado Mi Primavera Bella o de la Filocalía, es decir, prólogo, introducción y manifiesto estético si los quisiéramos llamar de ese modo. A su vez, el texto isagógico o introductorio consta de cuatro apartados. El primero, llamado Sugerencia Hermenéutica de la Disyuntiva Vital. El segundo, intitulado Mi Elección. El tercero, se llama La Historia de Estas Letras. Y el cuarto es Una Adenda. A continuación, entonces, iré leyendo en su debido orden cada una de las partes y apartados de este libro Mi Primavera Bella o de la Filocalía. Disfruten.